No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale usted Dígale usted Dígale usted Dígale usted Dígale 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 Dígale